Pega fuerte a la economía familiar el incremento a productos de la canasta básica. Amas de casa del municipio de Cajeme dijeron que los aumentos en verduras y frutas, así como de otros productos, las obliga a bajar el consumo. Por poner un ejemplo, dijeron que el precio del aguacate está por las nubes, cuesta entre 100 y 130 pesos el kilo, así que queda fuera del alcance para muchas familias. Por su parte, comerciantes comentaron que tradicionalmente en verano bajan las ventas y en gran medida es porque sube el precio de las frutas y hortalizas, ya que tienen que traerlas de otros estados, incluso se importan. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, los aumentos registrados en junio del 10 al 44% en frutas, hortalizas y energéticos causaron un alza en la inflación en Sonora al cerrar con 4.53% contra el 4.14% con respecto al mes anterior. Para Sonora Diario, Luz del Carmen Paredes.